A Wimes continúa con su plan de renovación de alumbrado público, esta vez terminando una nueva fase, la instalación de nuevas farolas y luminaria LEP en el Paseo de la Viñuela. El alumbrado queda perfectamente integrado en la zona, ganamos sin lugar a dudas en eficiencia energética, es una obra que salió a licitación por 70.000 euros y que al final se termina realizando por 38.000 euros, que se completa con la colocación de unas 23 luminares aproximadamente, y que sin lugar a dudas va a poner en valor, como decía, esta zona del casco histórico de A Wimes. El nuevo sistema no supondrá solo un importante ahorro económico y energético, sino también supondrá un incremento de eficiencia y una mejora visual. Bueno, le hemos querido dar un toque de elegancia ornamental al Paseo de la Viñuela. Hemos instalado un modelo de tipo ornamental de 4 metros de altura, tiene una potencia de 59 vatios en tecnología LED, tiene una luz cálida, no es una luz tan blanca como la Viales, ni tan amarilla como puede ser el casco histórico. Y bueno, en rasgos generales, reducción de potencia, 23 puntos de luz que pasan de 100 vatios a 59, una reducción casi del 40% y un ahorro mensual que podríamos estar hablando entre los 150 y 200 euros mensuales de los 600 que está pagando actualmente la red de alumbrado público del Paseo de la Viñuela. El Plan de Renovación de Alumbrado Público Municipal ya ha cometido diferentes actuaciones en los barrios de Guayadeque, Temiza, el Camino del Molino, Montaña Los Vélez, el Polín Residencial de Arinaga, algunos puntos de Playa de Arinaga, el Centro Histórico de Agüime y las zonas del Ejido y los Albreconcillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!